¿Qué tal a todas y todos? Bienvenida mi gente querida a un nuevo capítulo de Rafa Albalandre. Como pueden ver, ya estamos andando en el Jack EJS1, un City Car 100% eléctrico, con mucha economía, muchas ventajas, pero algunos temitas que también hay que comentar. Así que te invito primero que todo a quedarte en este video, a suscribirte al canal, mientras justamente estoy diciendo esto, puedes entrar ahí y poner ahí suscribir y activar la campanita para que puedas ver absolutamente todos los videos que tengo pensado para que tú puedas disfrutar en Rafa Albalandre. La verdad que ha sido un año tremendo, mucho, mucho que contar y todo está, por supuesto, en cada video de mi canal. Así que, bienvenidos. Y también que te suscribas, por supuesto, que me sigas en Instagram, Rafa Albalandre, todo junto. Así que, bueno, como les contaba, obviamente vamos arriba del Jack EJS1, un City Car que he podido tener por varios días, que he usado 100% como yo lo usaría en el día a día. Uso en ciudad, harto taco, harto tráfico para los que a lo mejor me están viendo fuera de Chile. Y también harto uso en carretera, en highway, ¿ya? Entonces, creo yo que hay harto que decir de este auto. Vamos a partir por posición de manejo, por ejemplo. Miren, para que se entienda más o menos la situación en la que estoy sentado. Yo mido 1,67m, ¿ya? La cámara está puesta en mi cabeza, así que la vista que tienen ustedes es como de una persona de 1,75m, más o menos. Se siente cómodo, ¿por qué? Porque las ventanas son bajas, entonces tenemos buena visibilidad. Yo creo que eso es clave en este auto, ¿ya? La visibilidad es muy buena para poder moverse, para maniobrar en espacios pequeños, para todo tipo de situación. Realmente se agradece esta visibilidad tan buena, ¿ya? Así que muy bien en ese sentido. La posición de manejo, bueno, eso es la visibilidad. Y la posición de manejo es también muy buena, que es algo raro en autos de origen chino. ¿No? Porque yo siempre les he dicho, si es que me siguen hace tiempo, en la mayoría de los reviews de vehículos de origen chino, siempre lo complejo o lo que no está bien logrado, o completamente logrado, es la posición de manejo. ¿Por qué? Porque generalmente ponen el volante muy acostado, o de alguna u otra forma logran que la posición no sea la ideal. No alcanza a ser incómodo, pero sí para uno que es más mañoso, más quisquilloso, efectivamente cuesta, cuesta. Y en este caso, no. El volante, si bien tiene solamente regulación en altura, la verdad es que en la posición más baja, que es la que está ahora, me queda muy cómodo, y la posición del asiento también, que no tiene mayor regulación más que moverlo para adelante o hacia atrás, el asiento completo, o inclinar el respaldo. Aún así, se logra una posición, para mí por lo menos, perfecta. La posición del pie de descanso, como este auto es automático al ser eléctrico, el pie izquierdo no lo vas a usar, y la posición del apoyo es bastante buena también. Así que, muy bien en ese sentido el Jack J-S1. Estamos frente a un tren motriz, como les contaba, 100% eléctrico. Aquí les dejo las cifras. No es mucho caballaje, ¿cierto? Menos dicen caballos, pero el auto es liviano. ¿Y qué es más importante que el caballaje? El torque. Entonces, a lo mejor no tenemos muchos HP, pero sí tenemos suficiente torque para poder mover este peso, y déjenme decirle, gente, que, por Dios, qué sagil este auto. De verdad, de verdad, que se siente muy, muy, muy interesante en ese sentido. He podido maniobrar bastante, sobre todo en tacos, moviéndote de lado, de un lado para otro, y inevitablemente sale a relucir esta bondad del J-S1. Muy, muy agradable en ese sentido. Es un auto que, de calidad en general, bueno, ya está la review a fondo de este auto, así que los invito también a pasar al canal. Recuerden suscribirse. Ahí van a poder ver la review a fondo de este J-S1, que revisamos en los aspectos exteriores, el diseño, las calidades en general, funcionalidad, cómo funciona la radio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo eso lo pueden ver en la review a fondo, así que los dejo invitadísimos a verlo. En este caso vamos a hablar rápidamente de las calidades. Un auto que no aspira a ser, en ningún caso, premium ni nada parecido. Por supuesto, tiene solamente plásticos duros, todo de una calidad, digamos, aceptable, pero de entrada, no es nada más que eso. Y en ese sentido me parece que es un auto súper honesto. ¿Ya? Porque, aparte de ser, entre comillas, básico en términos de materiales, la verdad es que está muy bueno en términos de andar. Este auto, como tiene una batería, que si bien no es muy grande, igual le otorga algo más de peso, la verdad es que es un auto que tiene un andar súper aplomado. Y eso es bien especial. Ahí como acelero para poder cambiarme pista, espectacular. De verdad me gusta mucho el andar de este auto. Tiene un andar bastante cómodo. La suspensión es blanda, sí, como pueden ver. Me mantengo dentro de la pista. Pero la suspensión se mueve bastante. ¿Ya? Sin embargo, el andar del auto es súper agradable, porque, por ejemplo, pasas por situaciones súper irregulares y el auto no va a sonar nada raro, no va a sentirse nada suelto, no va a golpear ningún metal con otro. Los bujes están súper bien, bien puestos. Así que me gusta. De verdad que en ese sentido me gusta. Claro, no es un auto deportivo, o sea, está muy lejos de serlo. Pese a ser ágil, a que te permite maniobrar bien, no es un auto que te diga, uy, qué ganas de ir a una carretera de curvas. No, obvio, obvio que no, ¿ya? Pero aún así hay que destacar que el auto tiene un buen andar. Más cómodo que deportivo. Volante de cuero, no es muy blandito, es casi duro, pero es de cuero, de eco cuero, por supuesto. Al igual que los asientos, como pueden ver, este es un asiento. Cumple, la verdad es que cumple, en general. ¿Qué más contarles? Bueno, tenemos modos de manejo. Apple CarPlay, Android Auto, eso es importante. Dos parlantes solamente, o cuatro parece, pero no suena mal, la verdad, no suena mal. En Settings tenemos cosas muy básicas. Display, no, acá. En Vehicle Settings tenemos, para elegir algo de las luces, aquí tenemos Modos de Manejo. Ojo ahí. Tenemos Económico, Estándar y Long Range. ¿Ya? ¿Qué cambia? No se lo voy a mostrar porque no se nota mucho en el video. En Estándar, claro, tienes una aceleración un poco más enérgica. Ven, que ni siquiera tiene modo Sport, lo cual me parece súper bien. Es honesto el auto porque no es deportivo. Me carga, me carga. Cuando los autos aspiran a hacer algo que realmente no lo son. ¿Ya? Por aquí un poco más ya se acaba la pista de buses, así que, disculpe mi gente, lamentablemente se me cortó el video, así que ahora seguimos. En el modo Long Range y Economic, lo único que hace es modificar la respuesta del motor eléctrico, justamente para entregarte una mayor autonomía. ¿Cuál es la autonomía de este auto? Aquí, esta es la autonomía que se declara, pero el auto en realidad tiene alrededor de 200 kilómetros de autonomía, al menos eso me está dando a mí, porque yo he andado, como pueden ver aquí, 162 kilómetros y me queda un 27% de batería. ¿Ya? Así que debería andar por alrededor de los 200 kilómetros reales. ¿Es bueno? Sí, cumple. ¿Es demasiado bueno? No. O sea, anda ahí justito en autonomía, la verdad. Porque a mí, por lo menos, me ha durado cinco días, claro, de uso citadino, en el día a día, ¿cierto? Cinco días. Entonces, ahí entramos a otro tema, que es otra limitante, entre comillas, del auto, que es el tema de la carga. ¿Qué pasa con la carga? Este auto tiene solamente dos puertos de carga, uno rápido, uno lento, pero son del tipo chino, que es el tipo que usan los autos chinos en China, ¿ya? No el tipo de enchufe que se usa generalmente en Europa o en Estados Unidos. Y nosotros en Chile estamos equipando la red de carga a nivel nacional principalmente y muy enfocado en este tipo de carga en el otro, que es el tipo europeo o el tipo estadounidense. Entonces, ahí tenemos un problema, porque este auto queda un poco desamparado en términos de carga. No hay dónde cargarlo, ¿ya? Hay muy poquitas estaciones donde sí se puede... Este auto tiene un cable que tú puedes enchufar a los cargadores públicos para poder adaptar en el fondo la carga al tuyo, pero... como que aún, aún está un poco deficiente en ese sentido, ¿ya? Se supone que la red de carga en Chile va a seguir creciendo y va a considerar este otro tipo de carga. Escucha, aquí me he metido un taco. Me voy a meternos acá. Eso. Y ven cómo el auto reacciona rápidamente. Me encanta. Entonces, lo que les decía de la carga es que... Claro, en Chile se va a mejorar esto, pero aún así queda un poquito desamparado. Entonces, por el momento, creo yo, la única solución es cargarlo en casa. Ya sea directo al enchufe, que no es mala idea, porque la verdad es que esta batería es pequeña, como el auto es pequeño, gasta poco, la batería es pequeña, esta es la capacidad, y la puedes cargar fácilmente con, no sé, 4.000 pesos. A lo más, 5.000 pesos, ahora que la energía ha subido de precio, pero no más que eso. Entonces, con 5 lucas andas 200 kilómetros. Súper bien en ese sentido. Y bueno, como les decía, el tema de la carga yo creo que sigue siendo un problema. Entonces, tenemos en la actualidad, a simple vista, dos condicionantes que me hacen pensar lo siguiente. Si tú quieres comprar este auto, inevitablemente, tienes que saber que el auto te va a servir solo para uso en ciudad, ¿cierto? Porque cualquier viaje vas a tener que recargarlo. Si quieres viajar, tienes que saber dónde vas a enchufarlo, por supuesto. Entonces, creo que esos detallitos son súper importantes para considerar la compra de este auto. Uno, como les decía, que sea para uso en ciudad. Y dos, tener dónde cargarlo particularmente, no en cargadores públicos. ¿Ya? Esas son las dos cositas que hay que considerar para este auto. ¿Es el auto más barato del mercado? Sí. Eso es una ventaja tremenda, porque es realmente barato. Estamos hablando, como les decía, alrededor de 16.000 dólares, que son 15 millones de pesos. Entonces, vale la pena considerarlo. ¿Ya? Personalmente, me encantó. Un auto muy aplomado, de buena calidad en general. La gracia de estos autos es que no requieren mayor mantenimiento. No hay cambio de aceite, de filtro. Casi no hay cambio de pastillas de freno, porque el auto frena con el motor. Entonces, creo que en ese sentido, cumple bastante el EJS1. Así que, bueno, mi gente, cualquier consulta, por favor, déjenla aquí en los comentarios y yo voy a estar feliz, feliz de responderle. Cuídense mucho y que estén bien. Adiós.